En este vídeo vamos a comentar la demostración en LEA de la siguiente propiedad. Si f es una función inyectiva, entonces tiene que tener una inversa por la izquierda. Bueno, y la demostración la vamos a ir haciendo poco a poco, por una sucesión de ejercicios. Y en ello vamos a mostrar que necesitamos la lógica clásica, que necesitamos el axioma de lección. En fin, vamos a empezar por el principio. Empezamos importando la librería de tácticas y abrimos el espacio de nombre de las funciones, pero además también el de la lógica clásica. Ya veremos que esto es necesario. También es necesario declarar que todas las proposiciones son decidibles. Que en esta teoría todas las funciones van a ser decidibles. Bueno, declaramos también como variable de tipo x y y, que es lo que vamos a utilizar. Y nuestro primer ejercicio consiste en definir qué va a ser la inversa de cualquier función. Bueno, mira, la idea es, si me dan una función f, de x en y, y un valor d, de x, ¿cómo vamos a definir la e? Inversa de f. Pues va a ser una función de y en x, tal que para cada y, lo que va a ser. Bueno, si hay algún elemento x, tal que f de x es igual a y, entonces elegimos alguno de esos elementos x. Y si no existe ninguno, pues entonces damos el valor por defecto. Esto se puede definir, pero es una definición no computable, no se va a poder calcular. ¿Y cómo está definida? Pues es una función que a cada elemento y le asigna. Si existe un elemento x que cumple, que un elemento x, tal que f de x es igual a y, a esta hipótesis le estoy llamando h, entonces elegimos algún elemento de h. Bueno, y en caso contrario, algún elemento d, los que cumple la hipótesis h. Y en caso contrario, el elemento d. Bien, lo primero que vamos a ver es que esta función realmente, en el caso de que exista, funciona como inversa. Bueno, para simplificar la notación, vamos a declarar f como variable de x en y, d como un elemento de x, como variable sobre el elemento de x, y como variable sobre el elemento d. Y lo primero que vamos a demostrar es que si existe un elemento x, tal que f de x es igual a y, entonces f por la inversa que hemos definido, aplicado a y, en fin, mira que aquí también esto lo podía haber escrito, en fin, esto lo podía haber escrito, en fin, aunque no es necesario los paréntesis. Entonces, f de la inversa, f de la inversa aplicado a y, me va a dar y. Bueno, en fin, ahí lo he puesto en el enunciado, aquí lo voy a poner en el comentario, aquí lo voy a poner bien. Bueno, ¿cómo se demuestra? Vamos a ver dos demostraciones. Primera, por una cadena de igualdades. Veamos. Si yo sé que existe, por la definición de existe, inversa de f de d, porque también ya lo voy a poner siempre, para que os quede más claro, f de la inversa, ¿quién es? Bueno, ese va a ser exactamente algún elemento de h. ¿Por quién? Bueno, por la definición y por el caso positivo. Dif por lo que va a ser es que, si se cumple la hipótesis, me va a dar la parte positiva. Esto es un condicional. Si se cumple la condición, pues entonces me da la parte positiva. Y además, como se lo estoy explicando a f, por eso uso la congruencia. Y, por definición del alguno, el alguno cumple la propiedad. ¿Y cuál es la propiedad que tenía que cumplir el alguno? Pues que f de alguno de i tiene que cumplir esta propiedad. f de alguno de i tiene que ser igual a i. Bueno, pues ya lo tenemos. Esta es la propiedad que cumple el elemento que se elige por el asismo de la c. Bueno, la demostración, en lugar de calcular, también la podemos hacer. ¿Por qué? Hombre, la inversa, lo voy a poner como lo he dicho antes, la inversa de f de con defecto de aplicado ahí, como sé que existe, eso es algún elemento de h, por la misma razón de antes. Y f de alguno, por la misma razón de antes, es i. Entonces, aplicando simplemente sustitución, en fin, aquí le doy la vuelta y después aplico sustitución, pues ya tendría el elemento. Bien, voy a demostrar a continuación que la inversa de f determinada con defecto de es una inversa de f por la izquierda. Es decir, ¿cómo lo voy a hacer? La primera demostración aplicativa se introduce x y lo que tengo que hacer es demostrar que la inversa de f de esta función aplicada a f de x me da x. Bien, como sé que la función es inyectiva, demostrar esto bastaría de mostrar lo mismo, pero con f en cada lado. y ahora, como hemos demostrado anteriormente, aquí, como anteriormente hemos demostrado aquí y le he puesto un nombre inversa cuando existe, que es la inversa cuando existe de f de la inversa de i, f de la inversa de i, aplicada i es el propio i, bueno, pues entonces, si aplico la inversa de cuando existe para la función f y de, pues entonces, esto es lo único que me faltaría por demostrar con esa, reescribiendo con esa, lo único que me faltaría por demostrar es que existe un elemento que me va a dar, bueno, aquí era f de x en lugar de i, que existe un elemento que es un elemento tal que su imagen por f es f de x, bueno, ¿quién es ese elemento? pues simplemente x. Bien, la siguiente demostración es hacerlo de manera declarativa, prácticamente la anterior, pero escribirla declarativa en lugar de aplicativa y para eso voy a usar una variable auxiliar, voy a llamarle g a la inversa de f con defecto d y y a continuación la prueba, cojo un x, bueno, evidentemente existe un x' tal que f de x' es igual a f de x, evidentemente x, el que existe por introducción de la existencia va a ser x y por tanto por la inversa cuando existe ya tendría que f de g de f de x es x y como f es inyectiva eliminando aquí ya obtendría que g de x es igual a x aplicándole y llegamos ya al último ejercicio que es demostrar que si f es inyectiva entonces tiene inversa por la derecha por la izquierda perdón control x3 control c control g bueno y vamos a ver la demostración la primera ¿qué significa que tiene inversa por la derecha aquí le estoy diciendo despliega entonces que tiene inversa por la izquierda es que existe una función que es su inversa por la izquierda ¿y quién va a ser? hombre pues vamos a usar esta que existe el f in voy a usar inversa f de entonces tendré que demostrar si la uso que inversa f de es la inversa es una inversa por la izquierda de f bueno y eso ya lo tengo por el lema que hemos demostrado anteriormente que inversa es esto de aquí el f inversa inversa veis que es exactamente esto de aquí y lo único que tengo que utilizar es que es inyectiva ya tengo la primera demostración y dándole la vuelta construyendo en lugar de hacerlo de atrás hacia delante ahora de adelante de adelante hacia atrás sentido inverso bueno pues primero se tiene por el lema que la inversa es una inversa por la izquierda por tanto existe y como existe pues ya se tiene que la función f tiene una inversa el h2 este de aquí lo estoy usando pero el h2 en realidad bastaría usar su justificación que es la introducción del existe con la inversa y el h1 entonces aquí ya lo he puesto y no es necesario entonces hacer ninguna referencia al h2 y ya tenemos que si esfera inyectiva bueno pues ya es entonces tiene inverso por la izquierda que es lo que deseamos demostrar y eso es todo por ahora vamos a ver